Na, 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 na. Eh, haciendo un enlace con su equipo de trabajo. Yo quiero narrarles a ustedes lo que acaba de pasar antes de yo comenzar a hacer esta entrevista. Y la razón por la cual yo no es que no la quería hacer. Es que yo me conozco. Ahora mismo estoy, acabo de ver la película South on Freedom. Literalmente tengo un taco increíble en la garganta. Eh... Porque en los temas de niños, yo soy un tipo que, hermano, el que me conoce sabe que me afecta muchísimo. Yo quería ignorar esta película, no porque quiero ignorar el tráfico de niños ni nada por el estilo, al contrario. Quiero ser enlace con este tema, quiero de una manera u otra que el público que me sigue a través de mis plataformas pues también se empape mucho del tema, pero a mí en lo personal me afecta muchísimo. No tan solo porque tengo hijos, yo creo que los niños son sagrados, los niños son para mí intocables, punto, se acabó. Los niños son almas de Dios que realmente cuando un ser humano adulto trastoca su inocencia, para mí no merece ningún tipo de piedad. Acabo de ver esa película y la sensación más grande que tú puedes sentir de querer realmente matar a un ser humano es cuando terminas de ver una película como esta y suena fuerte, pero es la realidad. Esos son los sentimientos y las emociones que sentí tan pronto la película, pues, concluyó viéndola aquí, en este cuarto donde me estoy quedando en Miami. Eduardo Verastegui está conmigo aquí, productor, uno de los actores de la película aquí en Molucco TV. Bienvenido al canal. Hermano, gracias por este espacio, por esta oportunidad que me das, que le das a la película, que le das al movimiento Sonido de Libertad, porque más que una película, Sonido de Libertad ya se convirtió en un movimiento que busca erradicar la trata de niños para explotación sexual. Y lo que tú sentiste, las emociones, lo que tocó tu corazón fue exactamente lo que yo sentí hace ocho años cuando conocí a este grupo de expertos en el rescate de niños en Los Ángeles, California, cuando me contaron a detalle lo que le hacen a estos niños en todo el mundo. Niños, y estamos hablando de millones de niños, niños de tres años, de seis años, de diez años, que son violados de diez a quince veces al día durante muchos años, hasta que ya dejan de servir porque el cliente, el cliente ya no los quiere porque ya no son carne fresca. Ese es el vocabulario que estos perversos, pedófilos, criminales utilizan. ¿Qué pasa entonces con estos niños? Bueno, a muchos de ellos pasan al segundo negocio, el mercado negro del tráfico de órganos, donde los abren y los venden en partes. Hermano, cuando tú escuchas estas cosas es imposible quedarte callado, porque el silencio, el silencio estimula al pedófilo, al verdugo, al criminal, al bandido, y el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada. Y cuando la gente buena se queda callada, ya no es gente buena porque es parte del problema. Entonces, en ese momento tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿O ignorar que esto es real? ¿O simplemente voltearme para el otro lado porque esto me incomoda? O hacer algo, porque yo no quiero que esta tragedia me suceda a mí para yo abrir los ojos. Y entonces sí hacer algo mejor con esta información que yo recibí, que tú recibiste, y que vamos a ofrecer en tu programa. Prefiero que con esta información sea suficiente para abrir los ojos, hacer algo para que no nos pase jamás a nosotros y ya no le pase a nadie más, porque ningún niño debería de estar pasando por este infierno. La pregunta es por qué hay gobiernos que lo ignoran. La pregunta es por qué, en el caso mío, me afecta muchísimo. Por eso arranqué el podcast de esa manera. O sea, cuando tú ves la película y al final ustedes ofrecen unos detalles bien importantes que el público debería saber. O sea, estamos hablando de que esto es un negocio de más de 120 mil millones. 150 mil millones de dólares al año. Cuando concluyes la película también hay un dato importante. O sea, hay más esclavitud ahora que cuando era legal la esclavitud. Y eso es bien impactante para mí, bien chocante, porque es una información, uno, que no tenía. Número dos, cuando la recibo digo, guau, no puedo creerlo. Y a su vez, como el mundo continúa, como si no pasara absolutamente nada. Como nosotros, los seres humanos, teniendo esta información, tampoco hacemos absolutamente nada. En aquel momento histórico, cuando la esclavitud era legal y que había personas que querían batallarla, que querían erradicarla completamente. Ahora que tenemos más herramientas, no hacemos nada. No se hace nada. O sea, lo ignoramos. Y en el caso mío me siento mal porque quería ignorar la película. ¿Entiendes? Entonces me hace sentir mal porque yo teniendo un poder del micrófono, teniendo un poder de las cámaras, teniendo el privilegio que la gente me da de poder llegar a tantas y tantas personas, quería ignorarlo completamente porque me afectaba a mí. Y digo, hermano, qué bueno que no lo ignores. Aunque ahora mismo estoy descojonado por dentro. No importa un carajo porque le estoy llevando información a la gente en arroz y habichuela. Porque una de las cosas que yo hago en este podcast es poder hablarlo en arroz y habichuela, para que la gente lo pueda entender y se lo podamos digerir, que lo pueda entender con vocabulario fácil. ¿Por qué lo ignoran, Eduardo? Bueno, primero que nada te agradezco la honestidad con la que le hablas a tu público, con la que me estás hablando a mí. Porque no es fácil, no es fácil. Tú reconoces que en un primer momento querías ignorarlo. Pero ya estamos aquí. Esa es la buena noticia, ya estamos aquí. Esa es una muy buena noticia porque vamos a compartir información muy importante. Entre más información, mayor prevención. Sobre todo a los padres de familia, para que cuiden a sus hijos, para que estén pendientes de sus hijos. Queremos padres presentes y no ausentes. Padres que pasen tiempo con sus hijos de calidad, pero que los cuiden. Porque lo que Sonido de Libertad cuenta y de lo que vamos a hablar es real. Está pasando. No del otro lado del mundo, en todos lados. Es un problema global. El tráfico de niños para explotación sexual, la pornografía infantil, son temas reales, globales y pasan en todo el mundo, como lo viste en la película al final. Damos información, damos datos duros. Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños en el mundo. México, por su cercanía, es el proveedor número uno. En México desaparecen 57 niños cada día. En México desaparecen 57 niños todos los días. Cada 20 minutos, uno más. Luego, otro más. Estados Unidos es el mercado número uno de explotación de niños. Del mundo. Imagínate. Bueno, es el consumidor número uno de sexo con niños, de pornografía infantil y de drogas. México, el proveedor número uno en las tres. El 60% de la pornografía infantil que se consume en todo el mundo se produce en México. Son datos muy duros que te parten el corazón porque yo vengo de un país donde se celebra la vida, la familia, los valores. Los niños, como bien lo dijiste, son sagrados. Es lo más importante que tenemos en nuestras naciones. En México los niños son sagrados. No se tocan ni se venden. Los niños son el futuro. Son tomadores, son futuros tomadores de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones van a tomar si nosotros los adultos no los cuidamos ahora? No mañana. Ahora. Entonces, es un tema, si este tema no es el más importante para resolver, yo no entiendo nada. No sé entonces qué es lo más importante. No se trata como el más importante. Ese es el problema. Yo cuando le pregunté a este grupo de expertos en el rescate de niños, les dije, si Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños en el mundo, si ustedes son la potencia mundial, tienen el ejército, tienen la policía, tienen el dinero, tienen la inteligencia, la tecnología, porque no acabamos con este problema de una vez y por todas. Y me contestan, porque no es prioridad. Porque no es prioridad. Y nosotros, ellos fueron muy humildes y reconocieron, nosotros no somos la solución, Eduardo. Somos la solución, claro, para un niño. Salvas a un niño y salvas al mundo entero. ¿Qué tal si ese niño fuera tu hijo? Tendría todo el sentido del mundo y toda la importancia del mundo que se salve a ese niño. Y nada más con ese niño sería suficiente. Entonces, salvar a un niño es salvar al mundo entero. Eduardo, somos la solución para mil, dos mil, tres mil, cuatro mil niños, siete mil niños, gracias a Dios. Pero estamos hablando de millones. Entonces, no somos la solución. No somos la solución. ¿Qué necesitamos entonces? Yo les pregunté. Y ellos me contestaron, un movimiento. Necesitamos detonar un movimiento global con soluciones globales para erradicar este problema global. Y de esa manera le metemos presión al gobierno, presión mediática. Esto es presión mediática. Esto es muy importante. Lo que estás haciendo en este momento es muy importante porque lo van a ver muchas personas, sobre todo jóvenes. Los jóvenes son los que están haciendo este movimiento, son los que no tienen miedo de decir, basta ya, los niños no se venden, los niños no se tocan. Y con esa presión mediática y social, entonces le prendes la luz a la oscuridad, a la ignorancia y a la perversión de los gobiernos que no utilizan su músculo para poder proteger y cuidar a los niños, que es lo más sagrado de un país. Con esta presión que estamos metiendo, podemos despertar a los tomadores de decisiones. y entonces tienen que hacer algo porque si no hacen algo, ya es demasiado sospechoso. Y en ese momento cambiamos la historia, cambiamos la agenda, se convierte en agenda, se convierte en prioridad, hay presupuesto, hay todo para poder, si no erradicar al 100%, que esa es la meta, reducirlo hasta donde se pueda. Claro, hacer todo lo que esté en nuestras manos para acabar con esta oscuridad, con esta perversión, con esta terrible realidad, yo cuando empecé, cuando decidí más bien decir, sí, yo le entro, yo voy a hacer algo porque tengo un arma muy poderosa que es el cine, es un arma poderosa de inspiración y de instrucción masiva, el cine. Yo le dije a estos héroes, estos ex agentes de la CIA, de la FBI, yo voy a participar desde mi trinchera, desde mi campo, haciendo una película, y me dijeron, antes de que te comprometas, te vamos a hacer un par de preguntas, pero sobre todo, vamos a reflexionar en lo siguiente, Eduardo y Alejandro Monteverde, que es el director de la película, también mexicano, igual que yo, esto es muy peligroso, estamos enfrentándonos a una industria que produce 150 mil millones de dólares al año, entonces, tenemos muchos amigos, pero también tenemos muchos enemigos, y esos enemigos van a ser tuyos, me dijeron, ¿cómo? van a ser tuyos, y es peligroso, así es que, es muy triste todo lo que te hemos contado, sería más triste aún que, sabiéndolo, no hagas nada, pero tenemos que ser muy honestos contigo, esto es peligroso, y tenemos muchos enemigos, y van a ser tuyos, ¿qué vas a hacer? Entonces, por eso reconozco, tu humildad y honestidad, que al principio querías ignorarlo, cada quien por diferentes razones, unos por miedo, otros porque no, esto es un tema muy delicado, yo tengo hijos, no quiero enfrentarme a esta triste realidad, me va a afectar, me va a hacer daño, pero, el llamado está en el corazón, para mí tampoco fue fácil al principio, y también, como que quise ignorarlo, pero el corazón te empieza, hablar, te empieza a hablar, y te empieza a decir, hey, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No te quedes con los brazos cruzados, hasta que de pronto dije, Tim, Mike, Johnny, y todos los que estaban ahí, ¿no? Paul, es peligroso, sí, pero es más peligroso no hacerlo a la larga, número uno, número dos, cerré los ojos unos segundos, y dije, ¿qué tal si fuera mi hijo, mi hija, mi ahijado, mi sobrino, ¿qué haría yo? Se me dio el aire, nada más de imaginarme, que mi sobrina, de pronto, me llama mi prima, o mi hermana, y me dice, desapareció, no la encontramos, yo me vuelvo loco, mi hermano, yo hago, todo lo que esté en mis manos, para encontrarla, y esperaría, que el mundo entero, le ponga pausa, a lo que esté haciendo, para que me ayuden a encontrarla, y de esa manera, nada más de imaginármelo, se te parte el corazón, de esa manera, poder acabar con estos criminales, y encontrar a mi hija, a mi ahijada, entonces le dije, mira, yo no quiero, te repito lo que te dije hace un momento, yo no quiero que esta tragedia, me suceda a mí, para yo despertar, mejor, mejor con esta información, despierto, hago algo, para que no me pase, ni a mí, ni a nadie más, entonces, yo digo que sí, le entro, voy con todo, mi hermano, hice ya una promesa, le prometí a Dios, que lo que me quede de vida, lo voy a utilizar, para unirme a este ejército, de gente valiente, a este movimiento, vamos a empezar un movimiento, hay mucha gente muy valiente, que lleva años, igual que ustedes, haciendo esto, así es que yo me sumo, y vamos a darle, hasta donde tope, porque cuando de salvar vidas se trata, tú no te puedes rendir, no puedes bajar la cabeza, tirar la toalla, perder la esperanza, vamos hasta donde tope, y empezamos, hace ocho años, han sido ocho años de trabajo, por dos horas de tu tiempo, que es lo que dura la película, han sido los mejores años de mi vida, lo que he aprendido, las vidas que se han salvado ya, un proyecto muy difícil, un camino lleno de piedras, de obstáculos, pero aquí estamos, aquí estamos, la película finalmente salió a los cines, estuvo casi cinco años, bloqueada, no, no querían sacarla, en los cines, a eso voy, en la película, por ejemplo, en Puerto Rico, que es donde vivo, y donde hablamos bastante de ella, yo recuerdo, que el movimiento, era tan poderoso, que el hecho nada más, de que, o sea, yo, en mi plataforma, puse cada información, de cómo venía la película, la película vino de menos a más, por el movimiento, por lo que, por el mensaje, por la información que tiene, variosas, porque cuando la gente se empezaba a enterar, de todo lo que, lo que uno se entera en la película, te destruye el corazón, te chocas con una realidad horrible, que existe en el mundo, te cuestionas tantas cosas, de por qué este mundo es tan mierda, que tan porquería, puede ser un ser humano, de que puedes, como tocas a un niño, también, te cuestionas tú, como ser humano, el individualismo, que vivimos nosotros, en estos días, que, así mismo, como yo lo quiero ignorar, así mismo lo ignora mucha gente, no, yo no me quiero meter en eso, yo no me quiero someter a ese dolor, yo no, y es verdad, hasta que no nos ocurra a nosotros, entonces, es que no, nos damos de frente, incluso estamos hablando también aquí, los políticos, cuando, los países, las naciones, y los políticos hacen cosas, cuando, a ellos les ocurre, ahí es que ocurre el movimiento, ahí es que quiero hacer algo, porque me pasó a mí, y le pasó a un familiar, y, esto de que la película, la de, estuvo engavetada, tres, cinco años, de que tienes enemigos, porque es una industria, de 150 mil millones de dólares, o sea, estamos hablando de mucho dinero, a mí me cuesta, a mí me cuesta, y me sigue costando, entender, cómo es posible, que hayan gobiernos, y gente que quieran ignorar, una realidad como esta, donde están tocando niños, abusando de ellos sexualmente, por simplemente, una economía subterránea, que existe, terrible, el dinero, nos ha convertido en mierda, porque cuando tú ignoras, una realidad como esta, con niños, por dinero, para mí, está cabrón, o sea, eso, es terrible, o sea, cómo, cómo ha sido, amenazas, cómo ha sido tu vida, luego de estar en este movimiento, me ha cambiado la vida en todo, no podría decirte que solamente en un área de mi vida, en todas las áreas ha cambiado, es muy difícil cuando me voy hacia atrás para ir construyendo, cuando te dicen los expertos de Hollywood, esta película no va a funcionar, bueno, el cine es muy subjetivo, el arte, hay gente que le puede gustar, hay gente que no le puede gustar, no estás obligado a que te guste lo que uno hace, las películas no son monedas de oro, es arte, es subjetivo, entonces, bueno, puedo aceptar cuando alguien te dice, no, no va a funcionar, porque fíjate que, no sé, la gente quiere ver otras cosas, adelante, Eduardo, con tu vida, buena suerte, pero esto no es para nosotros, bueno, ok, vamos con el segundo, te dicen lo mismo, esto no va a funcionar, esto no es negocio, pero mi hermano, yo vengo a verte aquí, porque hay un problema grave, y el cine es muy poderoso, puede tocar corazones, puede crear conciencia, ¿por qué no utilizas esta película como tu brazo filantrópico, no? Vamos a salvar humanos, haces negocio en otras cosas, y esto que se convierta en un movimiento filantrópico, tuyo, mío y de todos, no, me dicen no, esto es un negocio, por eso, pero, a ver, trátala como una misión, no va a funcionar, bueno, vamos al que sigue, y el que sigue te dice lo mismo, no va a funcionar, nadie va a ver una película sobre el tráfico de niños, esto no es negocio, y otra vez dale con lo mismo, ¿no? Y vamos con otro, y vamos con el otro, y te cierran la puerta, y te cierran la puerta, y después de que te cierran la puerta, muchas veces, ante estas negativas, tienes dos caminos, o te rindes, y tiras la toalla, y te vas al próximo proyecto, que eso es lo normal, o, repito, cuando de salvar vidas se trata, no te rindes, no tiras la toalla, no pierdes la esperanza, piensas que es tu hijo el que está salvando, y sigues adelante, y escogí el segundo camino, a seguir adelante, perseverancia, entonces claro que tu vida cambia, porque te das cuenta quién eres cuando las cosas salen no como tú esperabas, ¿qué vas a hacer? Y ahí te das cuenta del carácter, la personalidad, si eres de los que se rinde fácil, o sigues adelante, y estás en un conflicto interno, traes la presión de los inversionistas, que te llaman todos los días, ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, un segundo, dame un día más, pasa el día siguiente, y pasa un mes, ¿cómo vamos? Ahí vamos, entonces no pierdes la fuerza, no pierdes la fuerza, que no te vean débil, que no te vean caído, adelante, adelante, entonces son ejercicios que también, al menos que pases por eso, no lo puedes entender, yo he llorado, uff, ocho años, no duermo igual, que como dormía antes, desde esta información que me llegó, entonces la responsabilidad ahora es mayor, porque cuando no sabes, pues no sabes, pero ya que te informas de algo, tienes el conocimiento, y los detalles, no puedes pretender que, no escuchaste nada, no, 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 no me digas, no me digas, no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber de esto, no, pues ya lo sabes, qué vas a hacer ahora, y eso te cambia la vida, entonces, a seguir tocando puertas, a seguir tocando puertas, y cuando, cuando me di cuenta que los gobiernos, no están haciendo nada, o muy poco, porque no me gusta generalizar, hay gente muy valiosa en la política, en todo el mundo, gente que está ahí por vocación, realmente quiere servir, quiere ayudar, pero no son la mayoría, entonces, estos que quieren hacer la diferencia, de pronto se ven en esta, envueltos en esta mafia de corruptos, que están ahí por intereses, egoístas, su interés no es ayudar, sino ayudarse, enriquecerse, su poder, sí, su interés no es servir, sino servirse, claro, entonces, es muy difícil, los que están en la cúpula, arriba, tomando decisiones, los dirigentes, los que controlan, los que mueven los hilos, son los que le están haciendo, tanto daño al mundo, son los que violan al mundo, son cómplices, y son parte de ese problema, obviamente, cuando yo descubrí, que México, es el proveedor número uno, de Estados Unidos, pues, ¿qué hice? con una mano, voy a seguir tocando puertas, a ver quién quiere sacar esta película al cine, y no me voy a rendir, y algún día, vamos a hacer algo, algún día va a pasar algo, no sé qué, pero va a pasar algo, México fue cuesta arriba, ponen la película, o sea, ah no, claro, te hablo de esos cinco años, la terminé en el 2000, la terminamos en el 2018, Alejandro Monteverde terminó, empezó la postproducción, a finales del 18, pero ya para el 19, ya teníamos un corte, que estábamos ofreciendo, y tú sabes que puedes negociar, un lanzamiento, desde antes, hasta con el guión, de hecho teníamos ya un contrato, con el puro guión, sin todavía empezar a filmar, ya teníamos un contrato de distribución, con Fox Latinoamérica, yo pensé que me había sacado la lotería, como cineasta independiente, imagínate tener ya un contrato de distribución, con tu guión, pero ¿qué pasa? y además un contrato súper, vamos, demasiado bueno para ser verdadero, película, documental, serie de televisión, todo perfecto, ¿qué pasa? Disney compra Fox, y cuando Disney compra Fox, entonces mis amigos de Fox, se van, y me quedo con Disney, Disney ve la película, la vieron en México, en Argentina, varios, varios, directores, productores, gente de marketing, de Disney, y me dijeron, esta película no es para nosotros, entonces, bueno, dámela, pero hay una deuda, entonces tuve que negociar, porque había un préstamo que me habían hecho para terminar la película, ¿mucho dinero? Sí, 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 bastante dinero, y yo no tenía el dinero para pagar esa deuda, fue un adelanto, fue un adelanto, fue un préstamo, pero dentro de una compañía, donde íbamos a caminar juntos, acá de pronto me dicen, bueno, si ya te vas a llevar la película, porque no es para nosotros, muy bien, pero paga la deuda, muy bien, la voy a pagar, nada más, una deuda de cuánto, perdón la pregunta, pero cuando estás comprometido ahí, yo me imagino poniendo en tu posición, eran cerca de cuatro millones de dólares, cerca de cuatro millones de dólares, o sea, tenías una película presa, es que era de Fox, éramos socios, claro, entonces íbamos juntos, no hay aprisa, venda Disney, Disney no quiere, tiene que saldarme, si la quiere, está presa la película, la película, en los tiempos de Fox sale, y bueno, el retorno va para pagar ese préstamo, entonces estábamos muy bien, con Fox, y había el tema del documental, la serie de televisión, pero cuando ya Disney, el dueño del proyecto, y no le interesa el proyecto, bueno, hágame la deuda, muy bien, pero con intereses, no, no, pues ese no fue el trato, sí, pero, pues, aquí es otro trato, bueno, ¿vas a hacer la serie de televisión? No, yo firmé un contrato, también porque había, habían varias cosas de regreso, como la serie, como el documental, pero si tú no vas a hacer ni la serie, ni el documental, yo no hubiera firmado con Fox, claro, entonces vamos a negociar, y eso me, no sé, me tomó más de un año, finalmente, había gente también muy buena dentro de Disney, que fueron los que me ayudaron, Disney es una compañía muy grande, donde hay de todo, como en todos lados, pero ahí me encontré con dos personas buenas que me dijeron, te vamos a ayudar, y gracias a ellos yo pude rescatar los derechos de la película, pagué la deuda, sí, terminé pagando esa deuda sin intereses, me perdonaron los intereses, rescato la película, y otra vez a seguir tocando puertas, y ahí me quedo otra vez en la nada, empezar de cero, pero con la otra mano dije, voy a hacer algo en México, porque los niños no pueden esperar, a ver cuando la película va a salir, los niños están desapareciendo ahorita, 57 niños al día, cada 20 minutos uno más, luego otro, luego otro, 21 mil al año, así que la película sirve también de abrir el mensaje, de que la gente logre entender que esto es una realidad, pero también de prevención, sobre todo, de prevención, para que no dejes a estos hijos solos, a lo loco por ahí, no, y otra cosa, mira, son 21 mil niños al año en México, son las cifras oficiales, 21 mil niños en México desaparecen al año, cifras oficiales, yo creo que son muchos más, muchos más, pero bueno, como te dije, aunque sea uno, es suficiente, es suficiente para que todos hagamos algo, entonces, ¿qué hice? Una gira, por todo México, una campaña contra la trata, de niños, y le empecé a hablar a los gobernadores, de cada estado, pero mira, sabiendo que no habían hecho nada antes, el gobierno federal, yo empecé a, a ver si había artículos, ¿no?, de que, el gobierno está haciendo algo, para acabar con la trata de niños, y nada, no me encontraba con nada, dije, aquí está muy raro, ¿cómo es posible que seamos el proveedor número uno, de Estados Unidos, y el gobierno no, no, no vea esto como prioridad, vamos a hacer algo, entonces empecé a marcar, gobernador, ¿cómo le va? Habla Eduardo Beráste, que mucho gusto, me pasó su teléfono, esta persona, y fíjese que traigo un proyecto, que quiero, que le quiero platicar, pero antes de contárselo, le cuento esta analogía, imagínese una casita llena de niños, incendiada, y llegan bomberos de todas partes, coches de bomberos de todas partes, y de pronto este chofer, de este camión de bomberos, le dice a este otro chofer, este territorio es mío, y el otro le contesta, no, 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 es mío, yo llegué primero, otro le dice, señores, ustedes quieren la comisión, este territorio es mío, porque cambiaron el código postal, no, tú eres un ladrón, no, tú eres un ladrón, tú eres un ladrón, y empiezan a discutir, y después de discutir, después de que terminan de discutir, se dan cuenta que los niños están muertos, ¿qué debieron haber hecho estos, estos bomberos cuando llegaron? Juntos apagar el fuego, salvar a los niños, claro, y luego discutimos, siguen con sus debates, con la discusión, no pasa nada, pues también no tenemos que estar de acuerdo en todo, pues somos seres humanos, pero ya hicieron lo más importante, salvaron a los niños, bueno, señor gobernador, hay miles, hay millones de niños en fuego, yo lo quiero invitar, a que, como los bomberos, juntos, si sacan sus mangueras, apagan el fuego, bueno, que juntos hagamos algo para apagar el fuego, y erradiquemos cualquier tipo de trata en su estado, ¿cómo? De la siguiente manera, tengo una película que abre los ojos, una película que puede crear conciencia, y que tiene el potencial de convertir a su audiencia, en embajadores de la libertad, presentemos la película en su ciudad, en la capital del estado, usted es el anfitrión, invita gente, líderes de todos los sectores de la sociedad, de su estado, sí, porque eso es lo que le gusta a los gobernadores, ser los anfitriones, y estar ahí, entonces yo les puse, ahora sí que, todo en la mesa, ser protagonista, listo, usted invita a todo mundo, usted es el anfitrión, se acaba la presentación de la película, firmamos un convenio, delante de la prensa, de los medios de comunicación, para que se entere todo el mundo, y ese convenio, lo que hace, es un compromiso, para acabar con la trata de niños, en el estado, después la conferencia de prensa, y tantán, eso nos toma tres horas, y me dijeron que sí, adelante, ni modo que digan que no, imagínate, lo sospechoso, que sería eso, no, no me interesa, ah no, bueno, dijeron que sí, y empecé con la gira por todo México, haciendo estas presentaciones, en cada estado, con gobernadores, con legisladores, con líderes sociales, con policías, con militares, con jóvenes, haciendo screening privado para ellos, en cada estado, pero eran presentaciones, de mil personas, de mil quinientas personas, en unos auditorios enormes, o en diez salas de cine, y yo iba hablando, en cada una de las salas de cine, se firmaba el convenio, la conferencia de prensa, y al mismo tiempo, haciendo oración, señora, mándame un ángel, para que rescate esta película, y después de cuatro años y medio, cinco años, llega Angels Studios, una casa distribuidora chiquita, la más chiquita de Estados Unidos, tal vez en ese entonces, ya no, te hablo de abril de este año, y me dicen, Eduardo, creemos en tu proyecto, queremos sumarnos a este movimiento, sé que no ha sido fácil, pero aquí estamos, somos tu última opción, y firmé con ellos, en cinco días, firmé con ellos, y me dicen, vamos a sacar el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, donde celebramos la libertad, yo les dije, están locos, ya vieron la cartelera, sale Indiana Jones, después Misión Imposible, puras películas de peso completo, que son, vamos, nada más el presupuesto de cada una, una costó 230 millones de dólares, otra casi 300 millones de dólares, con aparatos publicitarios de cientos de millones de dólares, maestro, nos van a humillar, no hay nada que hacer, vamos mejor en septiembre, octubre, noviembre, no sé, pero no el 4 de julio, para un cineasta independiente, esto es como suicidarse, estás, no, 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 por favor, 4 de julio Eduardo, pero porque el 4 de julio, porque ustedes son mexicanos, Alejandro Monteverde y tú, como mexicanos, que vengan a Estados Unidos, a sacudir la conciencia, el consumidor número uno de sexo con niños en el mundo, ustedes son los proveedores, las víctimas son los niños mexicanos, que nos vengan a decir, sí, celebren la libertad, por un lado, adelante, pero con la otra mano, con la otra mano, hagamos algo para regresarle la libertad a los niños que hoy no la tienen, es muy poderoso ese mensaje, por favor, dime que sí el 4 de julio y dame todo tu apoyo, pues adelante, no sé a dónde vamos a llegar, pero vamos adelante, sí, porque, con todo en contra, porque, porque se quiere llevar el mensaje, pero también esto es un negocio en el sentido de que hay inversionistas, hay dinero que hay que entregar, o sea, que hay que recuperar, porque la película no se hace con hojas, de plata, con aire, con aire, o con guacamole, ni nada por el estilo, se hace con dinero, pero todos me dijeron que sí, fíjate, porque todos hicieron una inversión por la causa, claro, y cuando yo pregunté, oigan, está esta posibilidad de salir el 4 de julio, pero llamaban, fue una locura, no iba la cosa, entonces también, hay una presión también, grande, grande, pero pude convencerlos, y les dije, miren, llevamos ya mucho tiempo, hay una oportunidad, vamos a aprovecharla, porque quién sabe si, más adelante, se abran las puertas, se abrió la puerta ahorita, bueno, no la puerta, se abrió una ventanita chiquita, chiquita, pero se abrió, vamos a entrar por ahí, y vamos a, por lo menos, tener éxito mediático, eso sí, te lo puedo garantizar, lo demás quién sabe, pero éxito mediático, vamos a hacer mucho ruido, ya nos venían persiguiendo, ya nos venían haciendo campañas, para desacreditar el mensaje, el movimiento, desacreditar el movimiento, ¿por qué? Pues porque si nos estamos enfrentando, a una industria, de 150 mil millones de dólares, y estamos tocando ya nervios, intereses, eso yo lo puedo entender, pero cuál es, como yo, soy un tipo que estoy en contra de la película, por el mensaje que lleva, vamos a pensar que, cómo alguien puede estar en contra de este mensaje, cómo alguien puede estar en contra de que, entiendan que hay trato humano, la industria de la pedofilia, puede estar en contra, los pedófilos, lo puedo entender, pero cómo son vocalmente, abiertos a decirlo públicamente, o sea, es muy inteligente, cómo lo hacen, o sea, cómo, cuál era la estrategia, cómo lo utilizas, o sea, lo utilizabas underground, o sea, o, ¿basado en qué? ¿Cómo tú vas a un medio no? Esa película no, no muestra la realidad del mundo. Pues gente diciendo, esto no es cierto, esto es una conspiración, periodistas que de pronto escribían, y decían, que esto tiene que ver con una conspiración, de no sé qué, de, ni quiero darle publicidad a lo que decía, ¿no? Pero que no era cierto, que era ficción, y yo por dentro, bueno, y si no es cierto, si es ficción, Taken, por ejemplo, la película Taken, es ficción, sin embargo, te abre los ojos, a la realidad, son herramientas de trabajo nada más, entonces, ¿qué tiene que ver si es ficción o no es ficción? Si es realidad o no es realidad, te abre los ojos, te tocó el corazón, sí, bueno, esto es real, esto es real, ya lo sabes, ahora vamos a hacer algo para que no le pase eso a tus hijos, ¿no? Entonces, se crearon en base a un dato, pero te trataban de, o que si, por ejemplo, nosotros no teníamos el fondo para la publicidad de la película, ya teníamos la casa distribuidora, pero no había el famoso P&A, ¿no? Lo que necesitas para sacarla, entonces, ¿qué hicieron ellos? Vamos a hacer un crowdfunding, perfecto, de 50 dólares, de 100 dólares de inversión, donde se le ofrecía un 20% de retorno a esos inversionistas, bueno, fueron casi 7 mil personas en menos de, no sé, de dos meses, que pusieron entre casi 7 mil, 6 mil y cacho, inversiones de 20 dólares, 50 dólares, 700 dólares, 500 dólares, y entre todos, se pudo conseguir el dinero para pagar, no la película, la publicidad de la película en Estados Unidos solamente. ¿Qué es lo más importante en una película? Es que sin eso no hay manera de que... No, tú puedes gastar millones de dólares en una película, pero ¿dónde está el dinero para darle, la publicidad para que la gente vaya? ¿Sabes cuántas películas se quedan atoradas ahí? ¿Por eso mismo? Miles, miles, entonces, gracias a la generosidad de, repito, casi 7 mil inversionistas, que siguieron las leyes federales y estatales, e invirtieron su dinero, se pudo conseguir pagar la publicidad de la película, bueno, pues resulta que uno de los 7 mil, andan buscando, andan buscando a ver quién se había portado mal, o quién había metido la pata, para usar eso como historia, manipular y mentir, bueno, resulta que encontraron a uno, que puso, invirtió menos de 100 dólares, ¿no? Y que fue acusado por secuestro, de una niña, y que no sé qué rollo, entonces salió, hicieron un, una historia, de que el socio de Eduardo Verástegui, el productor, que financió la película, yo, ah caray, con 50 dólares, 100 dólares, financió la película, y es mi socio, yo no, vamos, no conocía a ninguno de los 7 mil, que invirtieron en el crowdfunding, a ninguno, pero sabía que existían, porque obviamente, Angel Studios nos dijo, hubo casi 7 mil personas que invirtieron, y gracias a ellos, la película va a ser vista en muchas salas de cine, y los vamos a poner en los créditos, y al final, imagínate, ves casi 7 mil créditos ahí, en la película, porque fue parte de las condiciones, ustedes invierten, y van a estar en los créditos en la película, yo recuerdo haber visto la noticia, de que había un socio tuyo, que estaba involucrado, con algo de trato humano, o sea, que tenía que ver con este personaje, solo para más adelante, que saliera que era inocente, y que había sido un malentendido, que más bien él rentó una casa, no tengo los detalles, pero la noticia, le dieron primera plana, claro, como socio, y el que financió la película, pero cuando se aclara, le dan el cintillo, y ni se aclara, la chiquita abajo, y eso no lo ve nadie, y eso no lo ve nadie, y nadie lo publica, porque no crea vivo, no crea tráfico, no pasa absolutamente nada. Pero sin embargo, pasó un fenómeno, la película logra salir el 4 de julio, y es la primera vez, en la historia del cine, que una película independiente, hecha por mexicanos, se convierte en la película número uno, el 4 de julio, le gana a Indiana Jones, más adelante, le gana a Misión Imposible, y termina siendo la película número uno independiente, de Estados Unidos, de este año. Número tres, en la historia del cine, se convierte después en Latinoamérica, cuando sale en 18 países, número uno, al mismo tiempo, en 18 países, y se convierte en un movimiento, que incluso estas noticias, falsas, las mentiras, la manipulación, la difamación, todo eso, lejos de lastimar la película, empieza, a darle, un empuje a la película, porque mucha gente decía, yo no la iba a ver, pero cuando vi que dijeron, que si esto, que si lo otro, me llamó la atención, y fui a verla, entonces gracias a esta publicidad, incluso, esta campaña negra, oscura, para desacreditar el mensaje, resultó que funcionó, en positivo, claro, lo que me puso triste, en un principio, después dije, bueno, pues, ni modo, hay que, como el Jiu Jitsu, esa misma fuerza, que viene hacia ti, la regresas, y la haces en positivo, definitivo, hay noticias negativas, que salen, que al principio, te dan duro, pero cuando pasa el tiempo, y ves que no pasa nada, tú como la persona, que recibiste la noticia, te das cuenta, espérate, acusaron, a Eduardo de tal cosa, de un socio, pero no pasó nada, aquí pasó algo, o sea, ok, pues te das cuenta, que también hay, hay desinformación, hay ganas de hacer daño, ¿no? Y, y la gente también, la gente inteligente, ¿no? Se da cuenta de que, sí, aquí hay algo raro, para hacer, para hacer daño, a mí, me imagino que, te has topado con la hipocresía, de la industria, en el sentido, de que tocaste en mil puertas, y mil puertas, te dijeron que no, pasaste el challenge, de Fox, con Disney, lo superaste, llega esta compañía independiente, pequeña, que lo estás contando, obviamente, estrenas la película, el 4 de julio, te convierte en la película, número uno, obviamente, ver los números, que está haciendo la película, y aquí es donde, aquí para mí, es lo vomitivo, del negocio, cuando yo quiero hacer algo positivo, por llevar el mensaje, a mí el negocio, yo incluso lo llevo hasta un quinto plano, no es lo que me mueve, llega el momento en que el dinero, ya tú lo tienes, pues, ya no te mueve el dinero, te mueven otras cosas, de repente, te entrenas una película, está haciendo mucho dinero, está llegando el mensaje, pero me imagino que, te han llegado negocios, luego de, llamadas, luego de, para comprarte la película, para, vente, vamos a sentarnos ahora, pero lo hacen, no por el mensaje, sino por el negocio, claro, y a mí me consta, porque yo, y para mí eso es una mierda, yo viví eso, para mí es una mierda, porque, sí, se trabaja por el negocio, sí ganaste el dinero, pero, la columna vertebral, no es el dinero, es el mensaje, y cuando ves la película, se ve claramente, plasmado ahí, que es como este, película documental, porque es basado en eso, de la vida real, porque, porque el personaje existe, lo ignoraste, pero lo quieres ver ahora, porque hay dinero envuelto, y eso a mí me encabrona, porque yo trabajo por dinero, yo hago esto por dinero, yo hago esto por tener vivos, claro que sí, pero no todo se puede hacer por eso, hay momentos en la vida, en que uno tiene que detenerse, y decir, oh, oh, para, estos, sí, hay dinero envuelto, necesitamos para qué, pero, el mensaje es lo importante, en los niños, para mí, lo más importante es la misión, mira, decía Santa Teresa de Calcuta, no somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios, a tus valores, a tus principios, ese es el éxito, ahora que, si después de serle fiel a tus valores, a tus principios, viene el éxito del mundo, bueno, es una bendición tremenda, utilicemos ese éxito como un medio poderoso, para hacer un bien, para hacer una diferencia en la sociedad, para hacer de este mundo un mejor lugar, pero si no viene cuidado, no comprometas tu corazón, tus principios, tu integridad, con tal de obtener el éxito, que viene del mundo, porque ese éxito no viene de Dios, entonces, congruencia y coherencia, por un lado, por otro lado, no está peleado también hacer el bien, con que te vaya bien, si hay personas que, gracias al éxito de la película, ahora quieren hacer cosas buenas, porque la intención es hacer dinero, mira, hazlo como quiera, porque al final del día, los que se benefician, somos nosotros, la audiencia, te entiendo, independientemente de la intención de la persona, que si su intención no es pura, yo espero que pasen milagros, yo creo mucho en los milagros, tal vez en el próximo proyecto, donde esa persona, va a invertir, o va, se va a involucrar en un negocio, porque cree que le va a ir muy bien, porque ya vio que, a la película le fue bien, pero ahora está alineado con crear conciencia, para acabar con el tráfico de niños, no vaya a ser que en el proceso, también tenga un cambio real esa persona, porque todos, la gente cambia para bien y para mal, pero qué es lo que te hace cambiar, las experiencias, una amistad, una conversación, una película, un libro, una poesía, una canción, pero si, esa película, o esa canción, o esa poesía, no fue diseñada, con la intención, de hacer el bien, pues la persona, nunca va a tener esa experiencia, de luz, cuántas personas, no han cambiado sus vidas, porque llegaron, por una intención incorrecta, para hacer el bien, y esa misma experiencia, de luz, los transformó, y los cambió, entonces, mira, bienvenido, el que sea, la intención que sea, pero hace el bien, de cualquier manera, porque no vaya a ser, que en una de esas, tu intención, se purifique, y entre, en línea recta, entonces, yo no le veo, no le veo tan mal, que la gente, quiera, incluso ayudarme, o subirse a esta ola, por la intención que sea, no importa, hazlo, porque alguien, se va a beneficiar, alguien le va a llegar, el mensaje, gracias a ti, aunque tu intención, no fue la correcta, eso se lo dejo a Dios, para que él sea, el que juzgue, yo, te doy la bienvenida, porque todos son bienvenidos, a un proyecto, que está diseñado, a hacer el bien, a salvar niños, ahora, ¿qué pasa? es bien importante, separar esto, una cosa, es el mensaje, la misión, y el movimiento, y otra cosa, son las personas, esta película, no es, como dicen los americanos, it's not about me, it's not about team, or gym, no, no es acerca de gym, ni de mi persona, obviamente, estamos involucrados, porque somos los productores, pero si mañana, a mí me pasa algo, que eso no afecte, el movimiento, o la misión, porque aquí, lo más importante, es la misión, y el movimiento, claro, no, no, quién es Eduardo, porque soy un ser humano, los protagonistas, no son ustedes, son los niños, exactamente, es el movimiento, y los niños, nada más, todo lo que, esté alrededor, somos simplemente, auxiliares, somos los que estamos, empujando, y ayudando, facilitadores, para que la gente pueda ver, la realidad, exactamente, pero qué pasa, si mañana, de pronto, no sé, no llego a la entrevista, me quedo dormido, y de pronto, la persona se enoja, cómo es posible, que Eduardo, no llego a la entrevista, se quedó dormido, y de pronto, por ese malestar, hablan mal de la película, y el movimiento, queda lastimado, una cosa, es el movimiento, la película, y otra cosa, es que Eduardo, no llegó a la entrevista, o se peleó con el reportero, porque lo hizo enojar, bueno, sí, pero, es importante, que el mensajero, porque, vamos, se peleó con un reportero, el mensaje se iluya, y por eso, para mí, es importantísimo, que el protagonista, sea el mensaje, el movimiento, y nosotros solamente, estamos aquí, con nuestros defectos, tratando de empujarlo, 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 pero que la atención, no se vaya a nosotros, porque si se va a nosotros, te voy a decepcionar, algún día, completamente, y en el momento, que te decepcione, el movimiento, también lo lastimas, y es bien importante, siempre, reconocer, que nosotros, con nuestras imperfecciones, estamos empujando, algo que es perfecto, pero lo que es perfecto, es el movimiento, no los que estamos haciendo, no los que estamos creando, detonando, produciendo el movimiento, es como, vamos, los apóstoles, el movimiento que traían, es perfecto, ellos no, ellos son imperfectos, entonces, una cosa es el mensajero, y otra cosa es el mensaje, definitivo, y es bien importante, siempre tener, esa claridad, el mensaje, esa luz, crear conciencia, abrir los ojos, a los papás, a los jóvenes, tú no tienes una idea, el ejército de jóvenes, los que más se han, los que más han levantado, la mano con valentía, son los jóvenes, que ven la película, y levantan la mano, cómo puedo ayudar, qué puedo hacer, cómo puedo ser parte del movimiento, a ver, yo tengo esos amigos, yo voy a usar mis redes sociales, para darle luz a este proyecto, yo voy a hacer esto, yo me voy a involucrar, en una fundación, que está cerca de mi casa, yo voy a crear mi propia fundación, yo voy a hacer, yo voy yo, no tienes una idea, genial, la valentía de los chavos, que dicen con mis hermanitos, que no se meta nadie, yo digo, wow, mi respeto, ahí yo aplaudo, y, y doy gracias a Dios, por ese ejército de chavos, que van a hacer la diferencia, de jóvenes, que van a hacer la diferencia en el mundo, hablamos de tu candidatura, a la presidencia de México, de dónde viene este interés, del mismo movimiento, México, obviamente México, es un gran país, hermosa gente, pero sabemos que es un país que, carteles, tiene sus retos, por así decirlo, es como todos los países, como todos los países, todos los países, tienen sus cosas bonitas, y sus cosas feas, en tu caso, el interés de, de tirarte como presidente de México, candidato independiente, mucha gente siempre ve esto, bien cuesta arriba, yo no conozco, el andamiaje de México, no lo conozco, no, yo soy, cuando hablo de otros países, soy bien cuidadoso, yo hablo del mío, donde vivo, de donde soy, donde creo, y entiendo que tengo licencia, para decirle a un político, eres un cabrón, eres una mierda, no lo hago en otros países, pero si tengo a alguien, de otro país, como una persona, como un comunicador, pues, hago preguntas, como, de dudas, y obviamente, me muestro, bien interesado, en saber, por qué, tu candidatura independiente, a México, y qué tan, cuesta arriba, puede ser esto, mira, te podría escribir un libro, con esa pregunta, nada más, no, pero no tenemos el tiempo, porque son, son respuestas, que, que para, simplemente, yo decirle sí, a, a esta invitación, que me hacen, de ser aspirante, a candidato independiente, para la presidencia de México, para ser presidente de México, en las elecciones del 2 de junio del 2024, para decir, para decir sí, pasó mucho tiempo, fue un proceso, profundo, de discernimiento, de mucha reflexión, de mucho silencio, de hablar con mi familia, hablar con mis amigos cercanos, hablar con muchos asesores, con mi director espiritual, no fue nada fácil, obviamente, porque, yo no soy político, porque no vengo de, de una carrera política, entonces, eso lo hace más complicado, hacer otra película, pues, mucho más fácil, porque conozco, el ambiente, porque ya lo he hecho, porque, llevo muchos años en esto, sería lo más fácil, pero entrar en otro ambiente, en este caso, la política, pues, no es nada más decir, sí, vamos adelante, ahora, ¿qué hacemos? No, espérame, espérame, pues, es una responsabilidad muy grande, muy grande, entonces, primero tienes que cuestionarte a ti mismo, bueno, esta invitación que me están haciendo, de dónde viene, por qué, qué voy a hacer, cuáles son mis intenciones, es una buena intención nada más, pero qué tal si es una buena intención, pero es un distractor de mi vocación, como cineasta, entonces, después de, ahora, ¿de dónde viene todo esto? Yo me mudé, a Miami, en el 2000, yo soy un, bueno, me voy atrás, yo nací en Ciudad Mante, Tamaulipas, esto está al norte de México, abajo del estado de Texas, crecí en un pueblo muy pequeño, que se llama Jicotencal, Tamaulipas, nací en Ciudad Mante, crecí en Jicotencal, Tamaulipas, mis padres querían que fuera abogado, fui a estudiar derecho, para complacer a mi papá, y en el segundo semestre, me di cuenta, esto no es lo mío, a mí no me apasiona ser abogado, esto no es lo mío, un espíritu libre, cumplo 18 años, y vámonos, me fui a la Ciudad de México, compré un boleto de autobús, con mi maletita llena de sueños, de Jicotencal a la Ciudad Mante, otro viaje en autobús, del Mante a Tampico, Tamaulipas, y otro boleto de autobús, de Tampico a Ciudad de México, 10 horas, 10 horas, media hora uno, después dos horas uno, después 10 horas, llego, pues a los 18 años, imagínate, con mi maleta, con hambre, con sed, de éxito, vengo a conquistar el mundo, a esa edad, imagínate, no le tienes miedo a nada, quieres experimentar y viajar, entonces, sin el apoyo de mis padres, mi papá se volvió loco, ¿cómo es posible que mi único hijo, yo tengo tres hermanas menores, que son como mis tres ángeles, Alejandra, Alicia y Daniela, mi padre José, mi madre Alicia, y de pronto, pues el hijo rebelde se fue de la casa, y ya no va, dice que ya no va a regresar, imagínate, mis papás preocupados, asustados, mi papá no me hablaba, porque fue una falta de respeto muy grande, que su único hijo, de pronto, suspenda sus estudios universitarios, porque quiere ser artista, no, será un pecado grave, pero pues ahí, mi padre ha echapado a la antigua, claro, y él, a ver, obviamente con el tiempo lo entiendes, yo haría lo mismo, mi hijo se va a una ciudad peligrosa, a los 18 años, a los 18 años, que tú todavía lo ves como un bebé, claro, me siguen viendo así, claro, los papás, toda la vida de la maveración, que tenga la barba llena de cáncer, entonces, que se vaya solo, pues le va a pasar algo, en un ambiente peligroso, esa preocupación, yo ahí no la entendía, porque uno es egoísta, y uno piensa en sus sueños nada más, y tú no me entiendes, así es que, tú ya trabajaste, tú ya te casaste, no me quieren ayudar, no me vas a apoyar, pues yo voy por mis sueños, pero se te olvida que son tus papás, y que quieren lo mejor para ti, y tal vez se equivocaron, pero su intención fue protegerte, y lo vas entendiendo con el tiempo, obviamente en ese entonces no lo entendía, para mí era, esta es mi vida, y yo voy por mis sueños, bueno, con el tiempo, mi papá obviamente, muy inteligente, mi mamá le decía, oye, hazte amigo de él, más vale tenerlo cerca, aunque esté lejos, que lejos y lo pierdas, bueno, pues entonces tienes razón, y poco a poco, me empezó a buscar, hasta que se convirtió en, vamos, en mi aliado número uno, y ahí empieza mi carrera, primero cantando en un grupo, que se llamaba Cairo, de hecho estuve en Puerto Rico, muchas veces, y honestamente, imagínate, era otra época, lo único que puedo definir, de esos videos al día de hoy, se ve la evolución, si no hay evolución, imagínate, que aburrido, claro, te haría no, esos son los videos, que uno ve y dice, wow, 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 todo se puede en la vida, hay esperanza, hay esperanza, visiten esos videos, de Cairo, en YouTube, que están todos por ahí, bueno, te cuento rápido, estuvimos, Sony Music, fue nuestra casa isquera, fue un grupo de éxito, sí, éramos tres chavos, música pop, pues yo estaba en otro canal, para mí, lo más importante, en ese entonces, era ser famoso, y viajar por todo el mundo, tener muchas novias, era, era, es lo que de alguna manera, la mentalidad, de la salida, de la adolescencia, entrando a los adultos, si tienes esto, va a ser muy feliz, fama, placeres, dinero, mujeres, pues donde firmo, el cielo en la tierra, era lo que yo pensaba, en ese entonces, y después de tres años y medio, de viajar por toda Latinoamérica, conciertos, etcétera, pues empiezo a cuestionar, poco a poco, ¿no? Quiero, quiero más, esto no me está llenando, bueno, termina mi etapa musical, me voy a vivir a Nueva York, seis meses, a gastarme todo lo que ahorré, en tres años y medio, en seis meses, se fue, y fue una experiencia increíble también, aprendí muchas cosas, pero quiero más, ahí tenía yo ya 24 años, me invitan a regresarme a México, para grabar una telenovela, termino haciendo cuatro telenovelas seguiditas, una, otra, y otra, y otra, y otra, y quiero más, no es suficiente, de pronto tengo 27 años ya, cuatro telenovelas, me invitan a Miami, para grabar un disco como solista, me vengo a Miami, dejo la actuación, me mudo a Miami, la capital de Latinoamérica, y aquí gracias a mi querido hermano Raymond Castellón, que ya lo había conocido, en otras ocasiones, él en su grupo, yo en mi grupo, pues de pronto nos cruzamos, en algunos lugares de promoción, y ahí nace la amistad, y un día me lo encuentro en Miami, y me dice, ¿qué estás haciendo aquí en Miami? a Miami, no, pues quiero cantar, quiero grabar un disco, 27 años, con esa sed, y esa hambre, de seguir en mi carrera, pero por razones equivocadas, ahora te cuento, y de pronto me dice, tienes que conocer a Fernán Martínez, que es un gran manager, y me lo presenta, Fernán Martínez en ese momento, me dice, pues vamos a grabar un disco, tengo un par de productores, me presenta Estefano, en dos meses, estamos ya en el estudio, grabando el disco, firmamos, ¿de Donato y Estefano? Ajá, Donato y Estefano, en este caso Estefano, firmamos con Universal Music, y de pronto tengo mi disco, y otra vez aquí en Miami, 27 años, con Fernán Martínez, al mando, manejando el avión, y de pronto un día estaba yo, con Fernán Martínez, en Miami, viajamos a Los Ángeles, California, íbamos a promocionar mi música, y al lado de él venía una persona, que resultó ser vicepresidente, de casting de 20th Century Fox, y me invita a hacer una audición, para una película, yo le dije, que no hablo inglés muy bien, bueno, no sé contar del 1 al 10, y frases como, I'm hungry, what is the bathroom, what is your name, y se acabó, ¿no? Me dice, no te preocupes, él hablaba un poquito español, me dice, no te preocupes, porque el 90% de la película, va a estar dormido, me dice, ah no, pues eso sí lo puedo hacer, perfecto, y vas a hablar muy poquito, son frases muy pequeñas, te ponemos a una maestra de inglés, que te ayude, y por lo menos haz la audición, vamos a ver qué pasa, una película llamada Chasing Papi, con Sofía Vergara, Rosalind Sánchez, Jackie Velázquez, ¿no? Claro. Hago la audición, y me dan mi personaje. Tenemos un amigo, que se llama Peter Hansen, en Puerto Rico. pues como no, le mandamos un fuerte abrazo a mi. Sí, que si palpadeas, no lo logran ver en la película. Ay, se coló, se coló, Sí, se coló. Estaba saliendo en la cárcel, en la presión, una cosa así. sí, y entonces, pues dejo otra vez la música a un lado, me mudo a Los Ángeles, California, hago la película en Los Ángeles, Chasing Papi, contrato a esta maestra de inglés, y esta mujer cambia mi vida. Yo tenía ahí 28 años, ella 33 años, llamada Jasmine, y utilizando el método socrático, ella empieza a hacerme preguntas, como por ejemplo, Eduardo, what is the purpose of your life? Y yo, what? ¿Qué es eso? El propósito de tu vida. Ah, el propósito de mi vida, bueno, pues no sé, ser feliz. ¿Qué es la felicidad? Bueno, la felicidad es, no sé, sentirte bien, y tener las cosas que a ti te gustan, tener las cosas que a ti te gustan, tener, o sea, si tienes, eres, si no tienes, no eres, y así me llevó, como una psicóloga, me fue llevando, 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 y sabes que me ayudó mucho, que ella no me decía, estás mal, no me juzgaba, entonces cuando alguien te juzga, en una etapa inmadura, donde lo que reina es el ego y la vanidad, pues tú pones una pared, y ya no entra la verdad, en cambio, el método socrático son preguntas, simplemente, ¿eres parte del problema, o parte de la solución? ¿A qué te refieres? Bueno, Eduardo, somos más de 60 millones de latinos, viviendo en Estados Unidos, ustedes, son 60 millones de latinos, viviendo en Estados Unidos, la mayoría, mexicanos, de donde tú eres, y es muy triste, que mucha gente, que vive en este país, piensen que ustedes, los latinos, los hispanos, son una amenaza, a la democracia de este país, porque creemos, que ustedes son, lo que vemos en el cine, y en la televisión, el estereotipo negativo, de los latinos, que Hollywood, desde los años 40, hasta hoy, se ha empeñado, en perpetuar, donde siempre, los ponen como lo peor, de lo peor, y muy pocas veces, vemos a los latinos, siendo héroes, y no me refiero, al héroe, de ciencia ficción, como Superman, Spiderman, etcétera, sino al héroe real, de todos los días, el latino, que se muda a este país, no a robarse nada, sino a trabajar muy duro, para sacar a su familia adelante, el hombre honesto, leal, trabajador, que viene de la cultura, del esfuerzo, la mujer no reducida, a un objeto sexual, símbolo sexual, no, la mujer como, el corazón de la familia, llena de sabiduría, profesional, inteligente, etcétera, te repito, eres parte del problema, de la solución, volteo hacia atrás, a ver mis proyectos, soy parte del problema, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Tienes hermanas? Sí, ¿quiénes son tus hermanas? No, pues mis hermanas son esto, y esto, y esto, y son las mujeres, son las campeonas, bueno, ¿quién es tu papá? Háblame de tu papá, bueno, mi papá es un campeón, trabajador, nos sacó adelante, esos valores, ¿por qué no están en tus películas? No, hombre, me pegó, uff, Eduardo, es que los medios de comunicación, el cine, tienen un impacto, en la manera de pensar de las personas, en la manera de pensar de las personas, Platón decía, gran filósofo, si me das a escoger entre la política y el arte para gobernar una nación, él decía, yo escogería el arte, porque el arte tiene el potencial de tocar el corazón de la persona y cambiar su manera de pensar, por lo tanto, como vive, como sueña, como se comporta, uff, ¿sabes qué, Yasmina? Entonces, pues mi carrera cambió ahorita, y le hice una promesa a mis padres y a Dios, de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana, y cuando hice esa promesa, mi hermano, me quedé sin trabajo cuatro años y lo perdí todo, pero ojo, antes yo creía que lo tenía todo en la vida, por un lado, después de diez años de carrera, imagínate, vengo de un pueblo, Cairo, novelas, un disco como Solista, Chasing Papi, veintisiete años con agentes, managers, publicistas, abogados en Hollywood, pues yo me sentía la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Siendo joven, un tipo bonito, todo estaba ahí, o sea, todo estaba ahí, todo estaba, entonces por un lado, lo tengo todo, pero por el otro lado, no tengo nada, vacío, viene una maestra, me cambia la vida, hago una promesa, lo pierdo todo, por un lado, lo que yo creía que era todo, y por otro lado, encuentro todo, todo lo que vale la pena en la vida, descubrí que muchas veces tus propios sueños pueden convertirse en tus peores enemigos, si esos sueños no van en línea con la voluntad de Dios en tu vida, descubrí que todos fuimos creados para una misión específica, única, que nadie más puede hacer que nadie más puede hacer más que tú, yo, depende de ti, depende de mí, depende de ti, si le quieres ser fiel a esa misión por la cual fuiste creado, usando tus talentos que Dios te dio, para hacer una diferencia en la vida de los demás, hacer de este mundo un mejor lugar, convertirte en la mejor versión de tu persona, alcanzar tu máximo potencial, o trabajar en otra misión, ignoras esta, y te vas en otra misión donde todo es, cómo me puedo servir, cómo me puedo ayudar a mí, y lo que logras es la destrucción de tu entorno y la de ti mismo, el que tenga oídos que escuche, cada quien que se pregunte en las noches antes de dormir, qué estoy haciendo con mi vida, con esta corta vida, estoy construyendo o destruyendo, digo la verdad o digo la mentira, prendo la luz o apago la luz, quién soy, utilizo a la gente para subir o ayudo a la gente para todo subir, quién soy, cada quien que se conteste, yo empecé a cuestionarme estas cosas, gracias a estas conversaciones que tuve con mi maestra de inglés, se cambió mi vida, una maestra, una mujer, un ángel que Dios mandó a mi vida, y en ese momento descubrí que, la otra persona que estaba haciendo algo muy importante, para mí era mi mamá, que le dijo a mi padre, tengo miedo de que algo malo le pase a nuestro hijo, ya no nos hace caso, es un soberbio de lo peor, le digo una cosa, le entra por un oído, y le sale por el otro, mis palabras ya no tocan su corazón, pero, ¿sabes qué voy a hacer? Mañana voy a un grupo de oración, porque si mis palabras ya no tocan su corazón, mis oraciones tocarán su corazón algún día, y esta mujer no paró de rezar, de orar por su hijo, por la oveja perdida, descarriada, que era yo, y entonces yo estoy convencido, que Yasmín, mi maestra de inglés, fue una respuesta, a las oraciones de mi madre, porque creo que no hay, nada más poderoso, que las oraciones de unos padres, de los padres, del papá y de la mamá, por sus hijos, no hay nada más poderoso, que las oraciones de una madre, por sus hijos, entonces, si hay una mamá por ahí, que me está viendo, y que tiene por ahí, una oveja perdida, descarriada, nunca se rinda, nunca se rinda, y nunca pierda la esperanza, porque sus oraciones, pueden cambiar la vida, de sus hijos, en los tiempos de Dios, no cuando uno quiera, en los tiempos de Dios, estamos de acuerdo, que la decisión, que tú tomaste, fue una decisión dura, porque ya lo estabas, empezando a tener todo, lo que te entendías, que era todo, exactamente, pero bueno, te quiero contestar, me preguntaste algo, me fui atrás, perdón, voy a retomar, a tu pregunta, yo creo que sigas, que sigas con el monólogo, porque la realidad, eso es que me parece, sumamente interesante, porque me has resumido, tu historia, para llevarme, respóndeme la pregunta, ¿por qué te tiras, a candidato independiente, exactamente, a la presidencia de México, pero tenías, que contestar todo esto, para lograr entender, por qué razón, claro, sí, porque tengo que saber, el contexto, de dónde vengo, dónde estoy, hacia dónde voy, y el por qué, te interrumpí, porque hay gente, que seguramente, lo trastocaste, incluso yo creo, que me trastocaste hasta mí, yo creo que yo, yo mismo, con esta historia, que acabas de contar, yo creo que yo mismo, me cuestiono, muchas cosas a lo mismo, porque yo creo que, yo creo que todos estamos, estamos en el barco, que tú estuviste, realmente, todas esas preguntas, seguramente, yo voy a darle para atrás, esto ahorita, y voy a anotarlas, yo mismo, y me la voy a hacer, yo mismo, porque realmente, o sea, yo no juzgo, el que estaba, como el que está, el tú, el yo de antes, o sea, el tú de antes, es difícil salir de ahí, claro, porque luchaste por eso, y es la mente individualista, que te está hablando ahorita, de la película, piensa en ti nada más, yo, yo, pero después dices, pero espérate, yo tengo un poder ahora mismo, mediático, yo hablo, y la gente me escucha, ok, quiero seguir llevando este mensaje, o llevo este otro. es que eso es, eso es muy importante, porque, a veces uno va navegando, va navegando, y no tienes un GPS, vas navegando, con tus pasiones, ya, por eso andas, y no llegas a donde tienes que llegar, ¿por qué? porque el GPS son tus pasiones, y las pasiones, pues tú sabes que, a veces no obedecen a la razón, a la verdad, sino a las pasiones, y muchas veces, esas pasiones están desordenadas, entonces la pasión, es buena, sí, pero hay que, hay que integrarla, con la razón, una razón, y una conciencia, bien formada, porque por ahí, seguramente, hemos escuchado, muchas veces, sigue tu conciencia, ¿no? bueno, sí, pero la conciencia, también hay que formarla, porque si no, la conciencia, también puede estar deformada, las pasiones, conciencia deformada, y sin luz en la razón, pues terminas, tomando decisiones, que lejos de ayudar, y ayudarte, terminas lastimando, y lastimándote, ¿no? Claro. Entonces, a mí se me olvidaba, que cualquier proyecto, en el cual yo me involucraba, en el cine, o en la televisión, iba a afectar, la manera de pensar, de las personas, los jóvenes pasan, ¿cuál es el promedio de tiempo, de un joven, que pasa, vamos, ¿cuál es el promedio de tiempo, al día, de jóvenes, viendo televisión, redes sociales, escuchando música, videos, juegos de video, gaming, juegos, etcétera, al día, estamos hablando de, más de 10 horas al día, en frente de los medios, de comunicación, repito, ahí incluyo todo, y duermes 8 horas, la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasan, con sus padres, de familia, teniendo conversaciones, profundas y solidas al día, 3 minutos al día, es el promedio, ¿quién está educando, a los niños, a los jóvenes, no son los papás, son, hablo en general, hay excepciones, seguramente, tú eres una de las excepciones, tengo mis retos, pero, en general, están los retos, con mis hijos, un reto, no, nosotros somos personas, que estamos en los medios, de comunicaciones, pero tenemos también, somos seres humanos, completamente normales, que tenemos nuestros challenges, tú te das cuenta, ¿cuánto tiempo estoy pasando con mi hijo? ¿Le estoy poniendo atención? ¿Estoy entrando a su mundo, o lo ignoro? Claro. Y me cuenta algo, y espérame, hijo, estoy trabajando, estudiando, entonces, ahí empieza a formarse el niño, la niña, bueno, mi mamá me hace caso, no me hace caso, porque si no le haces caso tú, va a buscar quién le haga caso, y qué tal si esa persona que busca, que encuentra, que sí le hace caso, lo lleva por otro lado, entonces, es un reto tremendo, entonces, no hay nada de malo con los medios de comunicación, al contrario, son medios muy poderosos, que bien utilizados, pueden hacer muchísimo bien a la sociedad, bien utilizados, mal utilizados, envenenan la mentalidad de los jóvenes, que tienen la tendencia de imitar, y de copiar lo que ven en el cine, y en la televisión, entonces, los dichos son evangelios chiquitos, dime con quién andas, y te diré quién eres, el que anda con estrellas brilla, el que anda con cerditos, con marranitos, se embarra de lodo, eres lo que lees, eres lo que comes, entonces, todo eso es muy importante, la amistad es como el elevador, el amigo te sube, o te baja, es importante escoger qué lees, con quien te juntas, qué ves, qué noticias dejas que entren a tu vida, qué estás comiendo, haces ejercicio, tomas agua, comes sano, tu vida es sana, es saludable, estás sacando lo mejor de ti, quieres realmente convertirte en la mejor versión de tu persona, estás haciendo lo que se tiene que hacer para lograr eso, o no, no esperes, no esperes tener salud y ser sano, si estás comiendo comida chatarra todo el santo día, claro, quieres llegar allá, pero vas para allá, no, el GPS tiene que decir hacia dónde vas, son consejos chiquitos que a mí me han ayudado mucho, por eso los comparto, entonces, bueno, sigo avanzando, después de que mi maestra de inglés cambia mi vida, tomo esta decisión, pierdo lo que creía que era todo, encuentro todo, me doy cuenta que como actor yo no tengo el poder que yo creía tener, como actor, me doy cuenta que simplemente soy un poppet, y que puedo tener la fortuna de que llegue un guión a mi vida, que vaya en línea con mi manera de pensar, o que no llegue nada, y yo me cansé de esperar cuatro años, esperando a que mis managers me mandaran un guión, un proyecto que fuera en línea con mi nueva manera de pensar, y no llegaba nada, pero por tercero es lo peor, entonces me la pasaba rechazando proyectos, oye Eduardo, esto va a cambiar tu vida, te van a pagar todo, mi hermano sí, pero es que mira, aquí dice esto y esto, yo estoy de acuerdo con esto, entonces no lo puedo hacer, pero no exageres, es una película, no, es más que una película, esto es un mensaje poderoso que se queda por siempre, y yo me muero, y este mensaje sigue por los siglos de los siglos, yo no quiero ser parte de esto, no exageres, sí exagero, pero es que antes lo hacías, antes no sabía, ahora sí sé, ahora ya la tengo más complicada, antes bendita ignorancia dicen por ahí, pues ahora ya sí sé, no puedo, pero es que si piensas así, jamás vas a volver a trabajar, tal vez, pero yo no nací para ser exitoso, bien decidido, yo no nací para ser estrella de cine, ni productor, ni actor, repito, esas son carreras, son medios que bien utilizados, pueden hacer mucho bien, mal utilizados pueden hacer mucho mal, yo nací para conocer a amar y servir a Dios, ese es mi propósito en la vida, lo demás es una misión, que la estoy descubriendo, estoy viendo a ver cuál es, no sé todavía, pero lo que sí sé, es que no voy a hacer nada, que vaya en contra de mis principios, ay, es que eres muy bueno, llámelo, estás loco, tal vez, estoy loco, hay que estar loco, tal vez, para seguir este camino, pero lo voy a seguir hasta donde tope, con mis defectos, pero voy a seguir, y finalmente alguien, otro buen amigo, con Jasmine, mi maestra de inglés, me dijeron, ¿por qué no abres una productora de cine, para que tengas el poder, de controlar el mensaje, pero es que nunca he producido nada, bueno, aprende, y otra vez, a empezar de cero, en mi casa, tu casa, en Los Ángeles, en ese entonces vivía en Los Ángeles, en una sala, junto con Alejandro Monteverde, otro loco, loco igual que yo, y Leo Severino, un abogado, colombiano, que conocí en Los Ángeles, en una misa, yo empecé a ir a misa todos los días, yo crecí, en un ambiente, en una familia católica, pero no era, no era, vamos, la fe que me inculcaron mis padres, no era el centro, de nuestras vidas, no porque no quisiéramos, sino porque, no la conocíamos bien, y cómo puedes amar, lo que no conoces, entonces, o mal conoces, yo leí un libro, que cambió mi vida, que se llama Roma Dulce Hogar, y en ese momento, yo dije, a ver, una cosa es mi convicción, una cosa es lo que quiero hacer, la promesa que le hice a Dios, de no trabajar en nada, que lo ofenda, y otra cosa es que lo pueda lograr, sabiendo que soy débil, sabiendo que soy, que soy un instrumento, desafinado y roto, pero que sé, que solamente en las manos de Dios, él es el único, que puede hacer melodías perfectas, con instrumentos desafinados, y rotos como yo, que tengo que hacer, ponerme en sus manos, y hacer lo que me toca hacer, desde mi trinchera, hablo en relación a mi disciplina espiritual, entonces empecé, de ir una vez al año, empecé a ir a misa, todos los días, empecé a rezar el rosario, todos los días, mi vida espiritual, se convirtió en mi prioridad, somos llamados a ser santos, cómo vamos a lograr la santidad, sabiendo que somos rotos, y estamos desafinados, imposible, bueno, qué bueno que lo pienses así, porque si es imposible, humanamente hablando, pero para Dios, no hay nada imposible, y empecé, repito, a comulgar todos los días, a rezar todos los días, se convirtió eso en mi prioridad, y de pronto, abro la productora de cine, con Alejandro Monteverdi, con Leo Severino, con esa misión, de hacer películas, que tengan el potencial, no solamente de entretener a la audiencia, sino de hacer una diferencia, en nuestra sociedad, primer fruto de esa misión, Vela, una película, que cambió la vida de muchas personas, incluyendo la mía, una película, que ha salvado muchas vidas, después vino, el gran pequeño Little Boy, una película, que habla de la importancia de la familia, poner el amor en acción, el servicio a los demás, una película, que la llevé a las cárceles, federales y estatales, a orfanatos, a hospitales, y después vino, Sonido de la Libertad, y en cada película, mi hermano siempre me decían, no tienes posibilidades, todo está dificilísimo, yo no estoy aquí por posibilidades, decía, yo no estoy aquí por intereses, estoy aquí por principios, la verdad nos hará libres, y cada película que hacía, recorría mi país, México, y la llevaba, ¿se te iba bien en cada película que hacías? Me iba bien, socialmente hablando, humanamente hablando, que para mí, ese es el éxito, entonces siempre me iba muy bien, gracias a Dios, y gracias a estas historias, que contábamos, y de pronto, en Little Boy, nos fue muy mal, económicamente hablando, pero a nivel impacto humano, nos fue increíble, pero muy mal, económicamente hablando, eso me puso muy triste, porque mis inversionistas, obviamente yo tengo, el cine es muy caro, muy caro, yo tengo que regresar la inversión, para poder seguir haciendo películas, entonces eres, no solamente actor, productor y empresario, tienes que administrar un presupuesto, y lo tienes que administrar bien, porque si no, te quedas corto, y no terminaste la película, pero después tiene que haber un retorno, para pagarle, a los que creyeron en ti, para poder, seguir haciendo películas, desde el principio, esto es un negocio, entonces, porque no puedo hacer películas, como bien dijiste, con aire, no, cuestan, y mucho, y a la gente, le tienes que pagar, porque viven de esto, el actor, oye mira, esto es un proyecto, con impacto positivo, lo puedo hacer gratis, Eduardo, yo tengo cinco hijos, vivo de esto, ok, pues te tengo que pagar, verdad, pues si me tienes que pagar, bueno, pues ok, entonces tienes que pagarle a la gente, me va tan mal, y me mudo a México, en el 2015, yo ya vivía en Los Ángeles, vivía en Miami, entonces dejo mis empresas, mis casas productoras, en Estados Unidos, me mudo a México, y desde México, empiezo a operar, y empiezo a recorrer mi país, una, y otra, y otra, y otra vez, y me doy cuenta que, México no anda bien, México, es un país, que, ha sido violado, por décadas, por los políticos, corruptos, bandidos, rateros, que le han robado, no solamente, el dinero, a México, sino también, la esperanza, y le han querido robar, el alma a México, y a mí me quedó muy claro, una cosa, yo me quedo en México, por algo llegué otra vez, ya no me voy, yo era de los mexicanos, que se fueron a conquistar, el sueño americano, de American Dream, a Estados Unidos, y trabajando muy duro, en Estados Unidos, mandábamos dinero a México, y éramos parte, de ese primer ingreso, que México recibe, cada año, las remesas, y era parte, de esos grupos, que trabajábamos, en Estados Unidos, y mandamos dinero, a nuestras familias, en México, pero cuando llegué a México, dije no, yo tengo que construir, el sueño mexicano, y yo sueño, con el día, donde ya ningún mexicano, se tenga que ir, a otro país, a triunfar, o a tener éxito, por falta de oportunidades, por necesidad, si se quiere ir, que sea por una opción personal, pero no por necesidad, porque México, es un país muy rico, que lo tiene todo, tiene dinero, tiene poder, tiene todo, donde mucha gente, una gran mayoría, de la gente, vive sin poder, y sin dinero, y vive en pobreza, en miseria, más bien diría yo, no es justo, que algo anda mal, muchas cosas, pero la principal, la maldita corrupción, la maldita corrupción, los mismos de siempre, que cada seis años, mi hermano, cada seis años, van cambiando, como un carrusel, los mismos de siempre, y ya estamos cansados, la mayoría, la gran mayoría, absoluta, de los mexicanos, donde yo me incluyo, quieren un nuevo abordaje, en el gobierno, y en la política de México, quieren una, una opción diferente, alejada, a esta especie, de monarquía política, donde los mismos de siempre, se reparten, cada seis años, el poder, como mejor les plazca, como si fuera un pastel, con una impunidad indignante, rampante, grosera, donde, empiezas a abrir los ojos, y dices, ya estuvo suave, ya estuvo bueno, ya me cansé, también de mí mismo, de estar juzgando, y criticando, y no hago nada, porque en reuniones, en privado, donde solamente, estamos hablando mal, de los que hacen el mal, y ahí te quedas, pues, tampoco vas a lograr, los cambios, que quieres lograr. El círculo vicioso, pero también, el círculo vicioso, de la gente, que también, cogen y, veneran a estos políticos, y convierten la política, en cierto, deporte, donde, pues, estos son, dos equipos, o tres equipos, y vamos a competir entre ellos, entonces, el político lo sabe, motiva las gradas, la gente va y vota por los mismos, todo el tiempo, no sé si en México pasa lo mismo. Yo, hay un clip bien famoso de Bukele, el presidente de El Salvador, lo están entrevistando, y el entrevistador, como que quería clavárselo, no, pero tú no eres político, y tal, porque él es, obviamente, un don de la habla increíble, un orador, espectacular, y al parecer, según los que saben, está haciendo buen trabajo en El Salvador, él le dice, ¿qué pasa? Que yo entiendo que los que deben ganar ahora mismo en los países, no tienen que ser políticos, porque los que han ganado toda la vida son políticos, y miren el mierdero que nos han convertido. De acuerdo con él. Entiende, o sea, vamos a que ganen otro tipo de profesionales que no sean políticos, gente que realmente le quiera servirle a su país, que no se quieran servir ellos, y el clip está mega viral por ahí, o sea, es genial lo que es su respuesta. Porque él lo entiende mejor que nadie, porque él viene también de fuera, claro, él no es político, y mira lo que ha hecho en El Salvador, yo lo conozco, y fue el primer presidente, el primer presidente de todos los presidentes con los que se les invitó a ser parte de este movimiento, que nos invitó a El Salvador, donde él fue el anfitrión, invitó a más de dos mil personas a ver la película, firmamos el convenio, donde él hizo el compromiso de erradicar cualquier tipo de trabajo, que se trata en su país, con una valentía que pocos tienen, porque le sacan, muchos le sacan, ¿no? Sí, mañana vamos a ver, sí, 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 después te marco, no, él de inmediato, donde estuvimos hablando de cosas muy importantes, un presidente que ama a su pueblo, un presidente que en materia de seguridad es un referente global, en materia de seguridad ha hecho un trabajo increíble, él es cinta negra noveno Dan en ese tema, y lo que ha hecho por su país es para estudiar, es un caso que hay que analizar, estudiarlo y replicarlo, replicarlo, entonces nos fue muy bien con él, la película en El Salvador fue primer lugar también, gracias a él, gracias a la prensa de El Salvador, gracias a la gente de El Salvador, entonces, personas como él a mí me inspiran también, a hacer lo que estoy haciendo, y personas como él, personas como, yo le llamo los outsiders, los que vienen, los disruptivos, los que no van por querer quedar bien con todo el mundo, los que quieren decir lo que, lo políticamente correcto, no, ellos van en una línea, con convicción, y me han inspirado a dar este paso, principalmente mi pueblo de México, mi gente, donde mientras yo recorría México con las películas, levantaban la mano y me decían, yo quiero ser parte del movimiento Eduardo, yo no entendía lo que me decían, si mira, hashtag little boy, o hashtag inesperado, o hashtag sonido de libertad, y adelante, no, no, la película viene y se va, ¿qué sigue? Yo me quedaba reflexionando en eso, y seguía con las giras, y les decía, señores, ser provida significa no solamente cuidar la vida del bebé en el seno materno, no, claro que ese es el derecho más importante, es un derecho fundamental, porque si no se nace, no se puede gozar de ningún otro derecho, los cadáveres no tienen derechos, no pueden gozar de derechos más bien, entonces, pero ojo, ser provida significa ver por los niños en situación de calle, ser provida significa ver por los niños que son víctimas de trata para explotación sexual, porque estás protegiendo, ¿qué? la vida de los niños, ser provida significa también ver por los que sufren de adicciones, los jovencitos que están destruyendo sus vidas, sus sueños, que han matado su esperanza, y destruyen la vida de su entorno por las adicciones malditas que nos matan, hay que estar ahí, ponte en sus zapatos, cuídalo, protégelo, y llévalo a donde lo tengas que llevar para salvar su vida y sus sueños y la esperanza de tu país, cada joven es un águila real que puede transformar su país, un solo joven, un solo joven, siéndole fiel a su misión, transforma a una nación, las drogas vienen a matar, a matar la esperanza de ese muchacho, hay que estar ahí cuidándolo, hay que hacer lo que esté en tus manos para salvarlo y rescatarlo de las malditas drogas, eso es ser provida también, ser provida es ver por la mujer maltratada y abandonada, hombres traten a todas las mujeres como te gustaría que traten a tu mamá, a tus hermanas, a tus hijas con esa congruencia, ser provida significa ver por los que no tienen para un tratamiento adecuado, están muriéndose en un hospital, hay que estar ahí, ponte en sus zapatos, ser provida significa ver por aquellos que fueron falsamente acusados y están en la cárcel y son inocentes, privados de su libertad, ponte en sus zapatos, ser provida significa ver por los ancianos que están muriendo de tristeza, en asilos porque ni sus propios familiares los van a visitar, ponte en sus zapatos, entonces, ¿qué significa para mí ser provida? ver por la vida de todos, porque alcanza para todos, cada quien en su etapa de desarrollo, ahí hay que encontrarlo, crear las condiciones necesarias para que esa persona pueda desarrollarse y pueda alcanzar su máximo potencial al año, a los cinco años, a los 20 años, a los 50 años, estés donde estés, es que nadie se quede fuera, nadie descartado, nadie sobra, nadie está de más, alcanza para todos, pero para que logremos ese sueño, necesitamos tratarnos como familia, como familia, claro que va a haber muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pues obvio, yo mismo a veces cambio de manera de pensar de un día para otro, pero hay cosas que son esenciales en materia de seguridad, paz, queremos un país donde ya, por favor, que no, que se acabe la violencia, paz, por favor, todos queremos paz, tranquilidad, un gobierno más pequeño que sea un facilitador y no un padrastro, que cambia cada cuatro, cinco, seis años en México, cada seis años, un nuevo padrastro que llega, que te dice que es tu papá, pero no es tu papá, no, pero te dice que es tu papá y que te va a solucionar todo, después te decepciona, y cuando le quieres reclamar, ya se fue, y llegó otro papá, otro padrastro que te dice, ahora sí, yo te voy a solucionar todos tus problemas, y ahí te quedas creyéndole otra vez, a los mismos de siempre, y después otra vez, te violan, ese padrastro te viola, abusa de ti, es violencia sexual doméstica, después se va, y otra vez llega otro padrastro a decirte lo mismo, espérame, 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 ya estuvo suave, no, un presidente es un administrador, no es un rey, es al revés, él está hasta abajo, como un empleado, como un administrador, ¿de quién? de tus bienes, de los bienes de una nación, tú vas a un banco, y depositas tu dinero, si al mes, o a los dos meses, ves que las cosas no andan bien, te están cobrando más intereses, cambiaron sus políticas, sacas tu dinero, acá no, acá, ese administrador de bienes, de tus bienes, si lo hace mal, por lo menos en México, te lo tienes que chutar ahí seis años, y no puedes hacer absolutamente nada, y llega el quinto año, y empieza la campaña, y te empiezan a decir, ahora sí, esta vez, esta es la buena, ya verán, y el que te está hablando, es el mismo de siempre, el que lleva 40 años ahí, mintiéndote, manipulando, y no la creemos, entonces, yo seguía con estas giras, y decían, yo quiero ser parte de ese movimiento, Eduardo, porque tú dices, que la gran mayoría del pueblo mexicano, es un pueblo, pro familia, pro vida, de valores, tradición, cultura, pero dices, que la mala noticia, es que no estamos articulados, ni bien organizados, entonces, yo quiero levantar la mano, para decirte, que yo quiero ser parte, de ese movimiento, empecemos, porque no armamos una candidatura independiente, y yo no, es que no, yo prefiero mejor, sí combinar política, arte, valores, al servicio de las naciones, cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, pero es que, cuesta arriba, ¿cuántas millones de firmas, hay que tener para ser candidato? Bueno, en México, como funciona es así, hay siete partidos políticos, están divididos en dos fuerzas, y luego hay uno en tres y tres, y hicieron alianza en tres, alianza en tres, hay dos candidatas, que son las que están compitiendo, hay uno más por acá, que no sabemos si van a sacar su propio candidato, o se va a alinear a una de estas fuerzas, a una de estas alianzas, eso es a nivel político, yo le llamo a ellos, los mismos de siempre, no hay oposición, finquen una oposición, es lo mismo, es lo mismo, estos años, ustedes dominan, gobiernan ustedes, presiden ustedes, y después vamos nosotros, es lo mismo, el ciclo vicioso, y después, la ley cambió en México, en el 2017, en el 2018, por primera vez en la historia, de nuestro país, políticamente hablando, hubo la oportunidad, de que ciudadanos, común y corriente, entren, les den la entrada, para intentar ser candidatos independientes, con sus retos, ¿cuáles son esos retos? Bueno, primero entregar una documentación, que el INE, que es el árbitro electoral, requiere, una vez que te den la constancia aprobada, te dan un tiempo, para que en mi caso ahora, recabes un millón de firmas, o sea, la decisión más importante de mi vida, la tomé el 7 de septiembre, entregué los documentos al INE, el 8 de septiembre, después de tres revisiones, me dijeron, todo está bien, aquí está la constancia aprobada, el 9 de septiembre, fíjate, 7 de septiembre, 3 de la tarde, entrego los papeles, 8 de septiembre, 3 de la tarde, me dan la constancia aprobada, 9 de septiembre, empiezo a recabar las firmas, tengo hasta el 6 de enero, para recabar un millón de, casi un millón de firmas, ¿no? ¿Cuántas más? No tengo el último corte todavía, pero ahí te va el reto, si logro un millón de firmas, entonces, ya no seré aspirante, ahora soy aspirante a candidato independiente, si logro un millón de firmas, seré candidato independiente, para ser presidente de México, en las elecciones del 2 de junio del 2024, ¿qué pasa? ¿cómo puedes firmar, entonces? Tienes que bajar una aplicación del INE, que se llama Apoyo Ciudadano, tienes que tener tu credencial del INE, tienes que firmar, tienes que tomarte una foto, en modo selfie, tienes que llevar unas cosas, son 10 pasos, complicadísimos, mi mamá lleva más de 20 días, mi mamá, la mamá del aspirante, a candidato independiente, y no ha podido firmar, la firma no se la han aceptado, ¿por qué? Porque a la hora de firmar, el dedo, pues no se parece a su firma, sí, sí, entonces, me dicen, no, el sistema te lo rechaza, bueno, miles y miles y miles y miles de mexicanos, que quieren firmar, no han podido firmar, no es justo, entonces, ¿y qué pasa con las personas que no tienen, que no tienen espacio, datos en el teléfono, tampoco pueden firmar, porque entonces, no hay personas que sencillamente, no saben bregar con el teléfono, porque hay miles y miles, es que seguramente tienen un iPhone, o un Android, o no tienen un aparato de estos, no saben utilizarlo, el reto es mayúsculo, es demasiado grande, y hay mucha gente que está peleada con la tecnología, hay gente que no tiene teléfono, entonces, ahí entran los auxiliares, que tenemos que entrenar, para que ellos vayan a ayudar, y vayan a tocar puertas, para que ellos levanten la firma, y después la disparen, es muy complicado, no es como yo pensaba, que ibas a un centro del INE, llegaba una señora, con su credencial del INE, ya tiene sus datos, vengo a firmar por el aspirante, a candidato independiente, José Eduardo Verástegui Córdoba, perfecto, tiene su credencial del INE, sí, adelante, ok, una foto, huella digital, pum, firme aquí, vámonos, el que sigue, sencillo, sí que se supone que con la tecnología, sea más fácil, la tecnología se supone que te facilite, las cosas más, que te lo pongan más en arreglo habitual, y aquí en este caso, te lo ha complicado muchísimo más, muchísimo, entonces claro, al exterior, democracia, invitan a los ciudadanos, a que participen, 27 se registraron, fueron 27 aspirantes, que se registraron, solamente a 9 nos dieron la constancia, pero no vamos a poder lograrlo, si siguen poniendo estos obstáculos, no hay manera, estamos hablando con los dirigentes del INE, para que hagan algo, porque está diseñada para que no llegues, les pareciera que hay una orden, de que no lleguen los de afuera, porque si llegan los de afuera, nos van a romper, todo lo que tenemos los de adentro, que somos los mismos de siempre, es lo que ellos hacen, sin embargo, la gente está cansada, mi hermano, y van a romper la puerta, van a romper la puerta, porque ya somos un movimiento, que nadie puede parar, un movimiento de gente cansada, de personas que sí quieren un cambio, y nosotros queremos ser todo nuevo, todo distinto, traer no a los mismos de siempre, yo no estoy solo, hay un equipo, y estamos buscando a los mejores en cada área, ahí me decían, pero Eduardo, es que usted no tiene experiencia política, yo les decía, a ver mi hermano, yo no tengo experiencia para robar, yo no tengo experiencia para robar, y no quiero tenerla, mi experiencia es, en buscar proyectos concretos, reunir a gente muy capaz, cintas negras noveno dan en cada área, darles una visión ética, valores, supervisar y dejarlos trabajar, ese fue el éxito de Sound of Freedom, sonido de libertad, y en lo micro está lo macro, en lo micro está lo macro, ¿qué hice? ¿yo hice todo en Sound of Freedom? claro que no, yo tenía una historia, y dije, ¿quién es el mejor director, para mí, del mundo, Alejandro Monteverde, con el presupuesto que tengo, llego a un acuerdo con él, ya tengo director, ya tengo guionista, ya tengo editor, ya tengo el actor, ya tengo el elenco, ya tengo gente de preproducción, de producción, de postproducción, ya tengo un compositor, hagamos la película, los dejo trabajar, hay una visión, hay una misión, y ¿cuál es el resultado? Sound of Freedom, un movimiento global, la película número uno independiente, de todo el mundo, en estos momentos, eso lo logré con, un presupuesto de, 14 millones de dólares, que fue lo que costó la película, ¿qué se podría hacer con un país, con el presupuesto que tiene México, al año? ¿qué no podríamos hacer con eso, mi hermano? si hacemos lo mismo, cintas negras, noveno dan, en cada área, en agricultura, en materia de seguridad, en materia de salud, perdón, en materia de seguridad, de salud, de seguridad, de educación, si juntamos personas de afuera, no los mismos de siempre, cintas negras, noveno dan, los dejas trabajar, puro experto, en cada área, imagínate con el presupuesto, que tenemos en México, con ese país, con las relaciones, que tenemos a nivel internacional, si con 14 millones de dólares, logramos un movimiento global, que está salvando vidas, niños, en todo el mundo, que no podríamos hacer con la ayuda de Dios, y con la ayuda de puro experto en cada área, a ver, un presidente no está obligado a saberlo todo, pero sí está obligado a rodearse de los mejores, está obligado a rodearse de expertos muy capaces en cada área, darles una visión y dejarlos trabajar, eso fue lo que hizo Ronald Reagan, ¿qué hizo Ronald Reagan? él era actor, cuando llegó a ser presidente, me rodí de los mejores, todos más inteligentes que yo, y los dejé trabajar, uno de los mejores presidentes, entonces, si se puede, claro que se puede, si hay voluntad, tienes que tener sentido común, buen criterio, y sobre todo, amar a tu país, y sobre todo, estar dispuesto a dar la vida por lo que amas, ¿por qué? porque estás entregando tu vida, si no estás dispuesto a dar toda tu vida, no la mitad, toda tu vida, entonces ni lo hagas, porque es probable que, incluso hasta tu vida puedes perder, definitivo, y para mí una vez más, hubo una tentación, que purificó esta intención, ¿cuál fue la tentación? que cuando yo di sí, cuando yo di mi sí a México, cuando dije sí voy con todo, fue antes del éxito de la película, de Sonido y Libertad, cuando vino el éxito de la película, imagínate las llamadas, que recibí, las ofertas de trabajo, por lo que luché 20 años, Eduardo, vamos a armar un fondo de inversión, para hacer 10, 20 películas, aquí hay un contrato de distribución, donde ya están garantizadas, todas tus películas, a que sean distribuidas, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ¿con qué director quieres trabajar? ¿con qué actor quieres trabajar? todo lo que, por lo que soñé, en la mesa, y lo dejaste, yo decía, no, 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 sí, porque es muy fácil decir, bueno, a ver, Dios mío, pues yo sé que dije que sí, pero va a ser muy difícil, que no tengo posibilidades, no tengo partido, ¿por qué no mejor en seis años, volvemos a hablar otra vez, y mientras voy a capitalizar el éxito, y con toda lógica, el problema es que, si tú eres un hombre de palabra, y tú ya diste tú sí, y de pronto cambia ese sí, solamente por las circunstancias de un éxito que tuviste, me pierdo, ya no sé quién soy, porque entonces, si mañana regreso al cine, porque fue lo más conveniente, y alguien más me dice, te tengo otra oportunidad mejor, mucho más grande, pero ya no es en el cine, ahora es acá, me voy a ir para allá, si vuelves a lo que estabas antes, me pierdo, ¿de qué le sirve al hombre, haber conquistado el mundo entero, si se ha perdido a sí mismo, para mí lo más importante, es la lealtad, tu palabra, tus principios, tus valores, y eso es lo que te da, la libertad, y ese es el éxito, entonces, perdón, entonces, ¿qué hice? Pausa, pero ¿cuál pausa? Si el éxito es ahora, el 7 de septiembre, empieza un nuevo proyecto, Eduardo, vas a perderlo todo, vas a la boca del lobo, te van a destruir, te van a matar, el 7 de septiembre, empiezo mi nuevo proyecto, y si quieres que te hable, en términos de cine, ahí te va, México está viviendo, una película de terror, de espanto, y la gran mayoría de los mexicanos, no nos gusta ese género, queremos que se acabe esa película, queremos empezar una historia de amor, la historia de amor jamás antes contada en México, donde todos serán invitados a participar, no de extras, sino de protagonistas, pero Eduardo, tú simplemente eres un actor, pues llegó el momento de actuar, vamos a actuar con mano firme, vamos a actuar con valores, con principios, con honestidad, con virtudes, vamos a actuar con sinceridad, con paciencia, con pasión, con perseverancia, con humildad, con caridad, y si todos actuamos así, imagínate lo que México le va a contar al mundo entero, la mejor historia con, la mejor historia de amor jamás antes contada, lo podemos lograr si, no la tenemos que creer, no la tenemos que creer, somos águilas reales, no somos aves de corral, de brinquito en brinquito, no vamos a llegar, no vamos a llegar a ningún lado, y ya basta de los mismos de siempre, que nos dicen que ya vamos a llegar, y en realidad vamos hacia atrás, fuera con ellos, fuera con ellos, y los podemos sacar el 2024, los podemos sacar, pero primero tenemos que lograr, lo que muchos creen que es imposible lograr, el millón de firmas, yo creo que vamos a llegar, vamos a pasar el millón de firmas, yo creo, estoy convencido, porque lo veo en la gente, porque la gente quiere un cambio, y el cambio, lo vamos a lograr todos, no yo solo, yo puedo lograr mi cambio, tú puedes lograr tu cambio, si cambio yo, cambio a México, si cambias tú, cambio a Puerto Rico, si cambias tú, cambio a Puerto Rico, si cambias tú, cambio a Puerto Rico, si cambias tú, cambio a México, no puedes dar lo que no tienes, no esperes que el cambio, lo va a hacer alguien más, no, empieza contigo, yo te garantizo, que si te levantas, todos los días en la mañana, y luchas por algo más grande, que tú mismo, luchas para alcanzar, tu máximo potencial, más de uno se va a contagiar, por eso la responsabilidad, que tenemos nosotros, el espacio que tú tienes, los jóvenes, que te escuchan, que te ven, que se entretienen, que se divierten contigo, que en este momento, estemos regalando este espacio, hablando del tráfico de niños, cómo acabar con este problema, hermano, está salvando vidas, es importantísimo, y si cada programa, cada película, cada proyecto de ley, cada iniciativa, que cada uno vaya teniendo, desde su campo, desde su trinchera, siempre venga acompañada, con amor, con cariño, con respeto, con idea de lograr, con la idea de lograr un cambio, en la vida de los demás, imagínate lo que podemos lograr, todo, y además también, te puede ir bien, haciendo eso, además, por eso, empecé el programa, diciéndote, que no está peleado, una cosa con la otra, ya si vas a vivir de algo, que siempre ese algo, también, esté dirigido, a hacer el bien, porque cuando haces el bien, también te va bien, no está peleado, una cosa con la otra, no hay que, hay que acabar, con esta mentalidad, de bueno, este es mi trabajo, este es mi negocio, aquí voy a envenenar, a la gente, pero con el retorno, voy a hacer, algo filantrópico, para ayudar a la gente, no, 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 no nos confundamos, que el negocio, tiene que ser, cochino, para después, limpiarnos y empatar, no, mejor que el negocio, también sea algo bonito, y limpio, y además, ayudar a la gente, entonces, ayudas por todas partes, ayudas en tu negocio, ayudas en tu fundación, ayudas con tu trabajo, ayudas con tu, con, 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 tu servicio, como misionero, 360, no puede haber, la mitad ayuda, y la otra mitad no ayuda, bueno, pero es que este trabajo, no, es que también, a ver, como productor, yo vivo de, de mi trabajo como actor, y de productor, pero todas las películas, están diseñadas, a llevar un mensaje poderoso, yo no puedo decir, voy a hacer una película de terror, para ganar dinero, y después vamos a ayudar, un hospital, no, mejor hago una película, que salve vidas, y con el retorno, hagamos el hospital también, increíble, va de la mano todo, Eduardo, mucho éxito, en tu, recorrido, rumbo a la presidencia, de México, ojalá, y logres concretar, el millón de firmas, realmente, esta, tu convicción, realmente motiva, escucharte, es inspirador, ver de donde venías, y de donde vienes, y en lo que te has convertido, yo creo que este podcast, ha sido una pieza de colección, para, para mi canal de YouTube, Molosco TV, y doy la mayor de las gracias, por estar conmigo hoy aquí, no, mi hermano, mira, yo, te doy las gracias a ti, por esta oportunidad, yo quiero mucho a tu país, tengo hermanos, literalmente hermanos, puertorriqueños, que, me han ayudado muchísimo, en mi carrera, que son hermanos, de corazón, y aprovecho, para mandar un fuerte abrazo, con mucho cariño, con mucho afecto, a toda mi gente, de Puerto Rico, espero visitarlos, muy pronto, espero que, hagamos otra entrevista, en Puerto Rico, cool, invitado estás, después, más adelante, y nada, gracias, y si tienen amigos mexicanos, bueno, pues díganles, que bajen la aplicación del INE, se llama, apoyo ciudadano, y que me den su firma, firmen, gracias por estar conmigo aquí, Dios te bendiga hermano, y que Dios bendiga a Puerto Rico, viva Puerto Rico, viva, viva México, viva, juntos, somos más fuertes, pase bien, pásenla bien, pórtense bien, ánimo, zumba, Molosco TV. ¡Suscríbete al canal!